Joss Hutcherson y Liam Hemsworth nos visitarán a nuestros televisores este verano. De acuerdo a Deadline.com, la compañía del Reino Unido Revolver Entertainment ha comprado los derechos exclusivos mundialmente para la televisión para un programa llamado Liam vs. Josh, The Heartthrob Games, o Los Juegos de los Rompecorazones. Honestamente suena mucho mejor en inglés, pero bueno. Será un documental de una hora entera que sigue al crecimiento de popularidad de Los Juegos del Hambre. El documental definitivamente estrenará en los Estados Unidos y en el Reino Unido este verano. No hay fechas confirmadas todavía para Latinoamérica, así que tenemos que hacer mucha bulla para que no nos descuenten a nosotros. Así que veremos este documental de Los Rompecorazones de Los Juegos del Hambre. Pero mi pregunta es, entre Josh y Liam, ¿cuál consideran ustedes como el más rompecorazón? Déjenme saber con sus comentarios abajo. Yo soy Miriam Isa y para todas las noticias sobre el elenco de los Hunger Games y las demás estrellas en Hollywood, suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima.